Un lujo tenerlo en el panel junto a los tenores de ADN, ya lo habíamos anunciado, trae una muy buena novedad bajo el brazo. Además, nos trajo un estupendo y un espléndido regalo, Elías Figueroa, el más grande, gracias por estar acá con los tenores de ADN, bienvenido. No, el gusto es mío, estar con ustedes, compartir y bueno, espero que les guste el vino Don Elías que les traje, ¿no? Oye, se pasó, para los que están viendo la transmisión de streaming, ahí a la cámara lo podemos mostrar, los tenores, Pancho, Rodrigo, Juan Cristóbal, un carmener. Un carmener. Reserva, aclaremos, por supuesto. Reserva. Sí, y lo curioso es que nunca fui reserva, ¿no? Ah, ya. ¿A qué hora se aconseja tomar este vinito, Elías? ¿Cómo? ¿A qué hora se aconseja tomar este vinito? Eso en la tardecita, en la nochecita, ahí. Sí, sí. Perfecto. Fantástico, muy bien. Elías, el área es su casa, pero hoy entra a jugar acá en la cancha de los tenores, por favor, Juan Cristóbal, primera pregunta. Una pregunta de la contingencia. Vamos. ¿Qué hacemos con los centrales de la selección, Elías? Que nos están haciendo goles cada vez en todos los partidos. Sí, mira, yo creo que es importante para mí, ¿qué quiere que te diga Gary Medel? Gary Medel es un gran jugador, jugadorazo, ¿no? Pero quizás un poquito más de altura falta ahí en el medio, en el medio, la verdad, sobre todo en la parte central. No quiero quitarle el mérito a Gary Medel, por supuesto, que es un gran jugador donde lo ponga, pero, en mi punto de vista, ahí en la saga tiene que haber altura. Ahora, sobre todo hoy, si tú ves los centros delanteros o los atacantes, sobre todo Europeo o cualquiera, ya son nombres altos también. Son todos sobre el metro ochenta y cinco. Sobre el metro ochenta y cinco, la mayoría. Y San Paolo le dijo el otro día que no pensaba cambiar a Medel de esa posición, que él lo iba a seguir usando como central. Es que cada maestrito tiene su librito, ¿no? Él sabe cómo lo hace y qué es lo que piensa, yo creo que, pero mirado el pensamiento de uno afuera, no sé, es una opinión muy personal. Yo entiendo, San Paolo y a él está defendiendo lo suyo, su pensamiento, no sé si quiere rapidez, quite ahí, pero a veces, sobre todo en competencias internacionales, donde necesita un poquito más de altura. O sea, Gary en el medio a mí es extraordinario, me entiendo, un jugador es extraordinario. Pero creo que en ese aspecto, en ese puesto, quizás un poquito más de altura. O sea, tú lo pondrías al medio a Medel. Me encantaría. ¿Te parece bien el discurso de los jugadores de Chile que quieran ganar la Copa América? Hay algunos que se sienten campeones antes de jugarla, hay un grupo accesible. Pero tu balance es real. Viene Brasil, viene Argentina, viene Uruguay, viene Colombia, está Ecuador. No es fácil, pero yo creo que hay una generación muy buena de jugadores, fíjate. Porque si tú tomas en cuenta, la mayoría de ellos ya juegan en ligas importantes. Italia, Inglaterra, Alemania, Brasil. Es decir, antes veníamos uno o dos, veníamos de afuera nada más, ¿no? Y hoy ellos están acostumbrados a grandes eventos, como te digo, juegan en liga, en todas estas partes, grandes ligas. Por lo tanto, tienen la experiencia, pueden ganarla, están en casa. Y ojalá, ojalá le den esa satisfacción a nuestro pueblo. Tú que estás en contacto permanente con Brasil, ¿cómo se ha tomado Brasil esta humillación del Mundial? Porque Brasil va a venir muy picado jugar la Copa América. Terrible, terrible. Yo estuve en Brasil después de la Copa y realmente no quieren ni saber ni hablar. Lo único que quieren es ganar. Lo único que quieren es ganar. Sacarse los balazos. Exactamente, ¿no? Creo que eso, y por lógica, ¿no? Un país que está acostumbrado a finales a eso, creo que el pueblo exige mucho. Tú que tienes la mitad de tu vida en Brasil, ¿qué sentiste en el momento del 7-1? Sentías que estabas como en otra dimensión, en otro planista. No lo podía creer. No lo podía creer. Así, había unos brasileros al lado mío que tampoco lo podían creer, ¿no? Me miraban y se miraban sobre... Me decían, ¿es verdad? ¿Es verdad? Me decían, ¿es verdad? Y ahí están, ¿no? ¿Qué se hace cuando un equipo se descompensa de esa manera? Te hacen un gol, te hacen otro, te hacen otro. ¿Qué hay que hacer ahí para evitar que te venga cuatro goles más? Yo creo que es muy importante... Hay dos cosas, los jugadores y el líder. Porque siempre hay uno o dos líderes dentro del equipo. El que manda, el que ordena, el que calma. Porque el técnico ese no puede entrar a la cancha, no puede entrar al campo. Sin embargo, está la persona que dice, no. No, muchas veces, y no lo digo por serio, pero muchas veces pasaba y uno mismo dentro del campo se da cuenta que cómo lo había planificado el técnico no estaba dando. Entonces uno mismo que asume la responsabilidad y dice, no, tú baja aquí y acá porque nada mejor que estar dentro del campo para saber por dónde vienen los problemas, ¿me entiendes? Entonces tú ordena ahí adentro. Y creo que faltó eso, alguien que ordenara más. Oye, Elías, ¿el sábado estuviste en Playa Ancha? Tuve. ¿Te frustró mucho que Wander estuviera tan, tan, tan cerca de salir campeón y no lo pudiera lograr? Bueno, yo creo que, obvio, como Wanderino, ¿no? Me frustra esto, pero creo que los campeonatos no es que se merecen, se ganan, ¿verdad? Se ganan, eso es lo que uno dice. Creo que la U hizo una campaña más regular durante todo el campeonato. Wander anduvo muy bien en el final, anduvo muy bien. Creo que le faltó campeonato a Wander, nada más, un poquito más de campeonato. Antes Wander habría sido también un gran campeón. Todos jugaron un poco para la una. Un consejo para quienes nos escuchan en esta conversación con Elías Figueroa, porque precisamente acerca del fin del campeonato, Elías Figueroa hoy viene a conversar con los tenores, porque también debuta como columnista en el diario ASS. Y ahí está la opinión de Elías, un cierre espectacular. La podés revisar, la podés comentar. Por eso también nos acompaña hoy en ADN el gran Elías Figueroa. Dice opinión Elías Figueroa al lado derecho y un barrio muy lindo. Así es, tengo el privilegio de estar ahí, el privilegio digo, poder comentar, y obvio que voy a comentar toda la historia, análisis que vamos a hacer sobre esto, sobre fútbol, y ahí estaremos, en ASS.com. Bueno, por último, ¿quién se los dice? ¿Quién habla? Don Elías, como dicen. Elías, deja preguntarte algo respecto a lo que te decía Pancho y tu análisis de Wander. ¿Este Wander se puede meter, más allá de no haber ganado un título, dentro de los mejores Wander de la historia? Es que, históricamente, Wander ha tenido buenos equipos, ha sido campeón, y para mí, el jugar bien es importante, pero lo que manda son los títulos, ¿no? Y este Wander puede ser, puede meterse dentro de los buenos equipos, no de los mejores, a lo mejor, que creo que también puede ser, pero para eso necesita ganar, necesita ganar un título, y creo que se lo merece, no solo los jugadores, sino que el pueblo, el pueblo que, sobre todo nosotros en Valparaíso, que hemos sufrido tanto estos últimos tiempos, ¿no?, con los incendios, con todas esas cosas, sino que sería muy lindo, muy lindo que Wander volviera a hacer esta misma campaña y la finiquitara, por supuesto, con un título. Pero hay algo que sí responde a este Wander, que es un equipo guerrero, que en eso responde a la historia de Wander. Dentro de la historia de Wander, de lo que es Santiago Wander, porque yo siempre he dicho que el fútbol como que te muestra lo que es la idiosincrasia del lugar que tú estás. Wander, por ejemplo, sufrido, el que baja, el cerro que sube, ya el fútbol de Everton mismo, que es más casino, playa, es un poquito diferente, ¿verdad? Lindas chicas. Lindas chicas. Siempre terminamos en eso. Elías, lo que dijo Barroso, con todo tu carrete de fútbol nacional, internacional, se arreglan los partidos, se compran los árbitros, hay jugadores que juegan para atrás, ¿cuál es tu visión respecto a lo que dijo él y tu conocimiento de por vida? Yo no creo que haya un jugador que juegue para atrás. Eso no me cabe, por lo menos yo en mi historia futbolística, nunca lo he visto, nunca me ofrecieron, y también si lo hubieran hecho no lo hubiera aceptado, por supuesto. Pero el hombre en maletín existe. Se habla de esa historia, el hombre en maletín, nunca lo vi. Pero nunca lo vi, nunca lo vi. Porque tú siempre estuviste en equipo gran, no tuviste la necesidad. Nunca tuve a lo mejor esa necesidad. No, pero bueno, yo no puedo hablar, no estoy de acuerdo tampoco, que esas cosas a lo mejor se dicen más particular, ¿no? Una cosa así, no tan público como acá, como decir, qué sé yo, todos los árbitros en el fondo están acusando a todos los árbitros, no creo, creo que hay mucha honestidad en parte de ellos. Elías, recordando lo que fue tu experiencia en el Strikers a comienzos de los 80, ¿le recomendarías a Pajarito Valdés considerar la oferta de Estados Unidos si es que llega desde el Cosmos? Yo creo que sí, fíjate. Hoy Estados Unidos está con un fútbol, yo estuve allá, estuve con la gente, incluso me nombraron, ustedes sabían, embajador de la próxima, como América, en Estados Unidos. Entonces he estado conversando con ellos y está ese campeonato, cada vez está más, están yendo más jugadores de nombre, están pagando bien. Ojalá, ojalá, vaya, porque acá se piensa que jugar en Estados Unidos es como ir a jugar pichangui, no es así, no es así, también es competitivo. Además vivir en Nueva York, que no es poca cosa. No es poca cosa, no hay. Oye, me imagino que has charlado mucho con Emiliano Storga, ¿no? Sí, conversamos bastante, es gran persona, tiene muy claro lo que quiere, tiene muy claro lo que tiene en mano él, y yo creo que fue un asiento también de Wander la contratación de él, ¿no? Sí, ¿cuáles son, a tu juicio, sus méritos, más allá de los resultados que ha obtenido el equipo? El mérito de un tipo muy trabajador, estudioso, muy estudioso, muy trabajador, conoce, ha pasado, tiene experiencia en equipos chicos, en otros equipos, por lo tanto eso le ha dado también un poco de vida a él, y eso que él transmite a los jugadores, yo creo que es fundamental cuando él transmite confianza a un jugador, y le crees al técnico. Porque ha podido recuperar a jugadores que en otros planteles no anduvieron. Es por la confianza que le da, ¿me entiendes? El caso de Roberto Gutiérrez. Claro, claro, es la confianza, porque una cosa tú dices, no, si le tengo confianza, pero estar conversando, el trabajar día a día, el hacerle ver la importancia, porque al final, yo siempre digo, los que resuelven dentro del campo son los jugadores, y a veces el técnico puede hasta ahí llegar hasta cierto lugar. Fíjate que, Comané, nunca me voy a olvidar una vez, no sé si estábamos jugando con Ecuador, acá una eliminatoria, y Lucho Santibáñez, Lucho, gran persona, gran técnico, me dice, grandote, no paséis la mitad de la cancha, ah, mira, que tiene un negro eso, que nos puede complicar, no paséis la mitad de la cancha. De repente vi un tiro libre allá, me han dicho, fui allá, pum, me hizo el gol. No, fue por la cabeza mía. Cuando vi, volví, terminó, Lucho diciendo, no, jugá esa allá, que no se los tenía. Gran persona, lo recuerdo tanto y tantas anécdotas con él. Pero te quiero decir que depende del jugador, tú sientes. No, esta la siento, esta la siento. La final del que le ganamos crucero, cuando fuimos campeones, también, yo sentí que era eso, ¿me entiendes? Van mucho en el jugador, en lo que tú sientes en el momento. La convicción. Elías, ¿qué se dice en Brasil de Jorge Valdivia? Porque acá nosotros nos maravillamos cuando juega bien, pero también tenemos el ojo puesto respecto al tema físico de Valdivia. La verdad, el brasilero en general, de los clubes, de los futbolizados. Se le reconoce todo, no, no, se reconoce el talento de él, no, se reconoce el aporte de él a Palmeira, todo eso se le reconoce a él allá en Brasil. Lo que a veces hablan un poquito este problema, ¿por qué de las lesiones? ¿me entiendes? Eso es lo que a ellos les llama mucho la atención, pero siempre reconociendo la calidad y lo que significa Valdivia ahí para Palmeira. El gran Elías Figueroa acompañándonos esta tarde de jueves en el estudio de los tenores de ADN a propósito del debut de su columna en az.com. Elías, gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por el presente que nos trajimos, nos trajiste, vamos a escorcharlo seguramente en un almuerzo de tenores y éxito en esta nueva etapa como columnista del diario Az. No, gracias, gracias a ustedes también por esto, espero que entren a doneliaswine ahí, punto con ahí, espero que disfruten. El día se diversifica. Pero claro, jugar hoy día. Quizás si jugar hoy día, ¿no? Uy, estaríamos asegurados. Estaríamos asegurados. Si jugar hoy día, tendría un país entero. Yo nunca me voy a olvidar cuando fuimos a una gira con Inter Nacional a Europa y habían puesto, habían varios equipos, entre ellos Real Madrid, que querían contratarme, ¿no? Inter dijo, no, para que no lo contraten, pongámosle el precio a su pase. Un millón de dólares. Y cuando llegamos a una gira a Inglaterra, llegó el hombre el millón de dólares, decías, ¿no? ¿Te acuerdas que había una serie de nombres de seis millones de dólares? Llegó el hombre el millón de dólares, como una cosa... Bueno, para esa época el millón de dólares era muchísimo. Para esa época no había ningún jugador que, salvo Pelé, el contrato con Cosmos, no había nadie que se acercara a esa ciudad. Bueno, un gusto, ¿no? Felicidad y que disfruten. Éxito, Elías, gracias por acompañarnos y buen viaje a la Quinta Región, que sabemos que ya tiene un compromiso allá. Desde allá lo escuchamos. Un abrazo a usted y felicidad y a la gente que nos escucha, que tengan un feliz fin de año, igualmente a usted y familia. Gracias, Elías. Nos vemos. Elías Figueroa, hace.com, columnista del diario Hace. Lo puedes revisar ahí, su opinión, sus comentarios, sus análisis todas las semanas.